Se casaron y vivieron muy felices. La frase de los cuentos de Hada no siempre es cierta en la realidad y para eso existe la figura del divorcio. De ese tema vamos a hablar en este programa especial de Canal UCR con la licenciada Arabella Hidalgo Madriz. Muchísimas gracias Arabella por acompañarnos. Es un placer acompañarlo Ronald. El divorcio es un tema muy muy importante, un poquito escabroso diríamos. A nadie le gusta hablar de estas cosas y mucho menos enfrentarlas. Y por eso creemos importantísimo conocer y actualizar cómo está la figura del divorcio en Costa Rica para que la gente también le pierda un poco el miedo. Cuéntenos desde cuándo en Costa Rica existe la figura del divorcio. Bueno, la figura del divorcio en Costa Rica existe con el Código Civil de 1888. Costa Rica muy adelantada a su época copia el Código Civil francés de 1808 y le da ciertas ventajas a las mujeres. Algunas ventajas por lo menos en la administración de sus bienes al momento de divorciarse. Pero qué pasa, que los hombres cuando ponían la causal o decían que se divorciaban de su esposa por infidelidad, las mujeres perdían inclusive hasta la custodia de los niños. Y en razones de la infidelidad del varón, las mujeres salían perjudicadas porque no eran reconocidos los niños que nacían fuera del matrimonio. Esa inseguridad jurídica de los menores era muy palpable en aquellas épocas. Interesante que Costa Rica estuviera como a la vanguardia en esos temas, en una sociedad ultraconservadora, que aún lo sigue siendo. Y siendo el divorcio de una figura que viene a amenazar el vínculo matrimonial, que incluso en estos días se usa hasta como de tema de campaña. Eso es algo interesante. Sí, llama mucho la atención porque la historia nos dice que Costa Rica se adelantó a sus homólogos latinoamericanos en materia de divorcio y en materia de derecho de familia, que en realidad debe llamarse como derecho de familias. ¿Por qué? Porque tutela la integridad de la familia como tal y sus diferentes formas. Pero sí, Costa Rica estaba adelantado y visualizando el copiar a Europa para lo limitado de la época y pensar en que había y existían muchísimos tabúes que ya hoy en día no están. Y como decía usted anteriormente, era quizás más aprovechada por los varones. Más aprovechado por los varones, claro que sí, porque sus infidelidades o adulterios quedaban solapados, pero el de las damas no. El varón decía, yo me vengo a divorciar porque fui infiel en aquellos años. Me imagino, y la historia no es muy clara en ello, pero lo probaban con testigos, muy posiblemente. Bueno, ese es como el antecedente y ahora lo que nos interesa mucho es traer el tema a la actualidad y hablar, Arabella, también de cómo los y las costarricenses están recurriendo al divorcio y cuáles son los temores, cuáles son en su práctica profesional, qué se encuentra usted más frecuentemente, ¿verdad? Sí, es increíble como de cada 100 personas, de cada 100 parejas, Ronald, de 70 a 75 parejas tienen problemas y conflictos de agresión hacia el cónyuge, agresión hacia los hijos, abandono, ausencia. Un buen día el esposo se va y la esposa queda con los niños y tiene que ver qué hace. Entonces, la gente le surge el temor, la agresión, la violencia, acuden constantemente a tribunales de violencia doméstica para resolver situaciones de violencia y que no le presto a los niños y que no los tenga y que me voy con mi mamá y que se vuelven otra vez a estar juntos. Es decir, hay muchas circunstancias que generan en la sociedad costarricense de hoy en día una situación muy complicada porque recordemos que el principio fundamental del matrimonio es la autonomía de la voluntad. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una preocupación porque antes de una reforma, que pronto vamos a conversar de ella, la gente tenía que esperarse tres años para poder separarse y cuando esa separación era aprobada por el señor juez de familia, pasaba después posteriormente un año para poder presentar el divorcio. Entonces, se vulnera la autonomía de la voluntad porque si ese es el principio del matrimonio, ¿qué vacío jurídico teníamos? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que la pareja tenía que estar junta o si no salir de la casa y decir, bueno, yo le dejé todo a ella o yo le dejé todo a él. Es un poco complejo. De acuerdo a su experiencia profesional, ¿cómo llegan las personas a consultar jurídicamente cuando están pensando en divorciarse? ¿Qué es lo que usted más capta de las personas cuando llegan con una situación de divorcio en la mira? Con una situación de divorcio entre las manos, llegan con dolor. Recientemente llegó una muchacha a nuestro despacho y decía, es que él me fue infiel y yo lo puedo probar. Y él dice que él acepta delante del juez. Y lo que le recomendábamos nosotros era, traten de divorciarse por mutuo acuerdo, porque hoy en día probar una infidelidad es complicado. Entonces le decíamos, traten de llegar a un acuerdo de una manera adulta, de una manera coordinada, porque tal vez tienen vehículos, las parejas tal vez tienen sociedades, tienen casas y dicen, pero ¿cómo le voy a dar lo que me costó crear con él tanto en especie como en aporte económico? Entonces, ¿cómo veo yo a la gente? Esa es una excelente pregunta, Ronald. Los veo preocupados, los veo tensos. Y veo esposos amando a su esposa, pero diciendo, sí, yo fui infiel. Entonces eso es increíble. Nos queda poco tiempo para este primer bloque, pero quería preguntarle si el mayor peso siente usted, de acuerdo también a su experiencia, está en esa separación de bienes. Es complicado, porque la esposa dice, por citar un ejemplo, me fue infiel. Entonces quiero pensión y quiero la mitad de todo lo que tiene. Y el esposo dice, pero es que esta empresa que estoy apenas constituyendo todavía no ha volado. Yo no puedo darle la mitad de mis acciones, pero resulta que la mitad de las acciones corresponden a bienes gananciales. Si fue constituido dentro del matrimonio. Y es complicado y es doloroso también, por supuesto. Hay, por lo visto, hay muchos, muchos temas que la gente ignora. O sea, digamos que nos casamos y cuando nos casamos no estamos pensando en divorciarnos. Y por lo tanto no tenemos ni por qué investigar sobre el divorcio. Pero cuando nos enfrentamos a la situación, nos damos cuenta de que hay demasiados elementos que no sabíamos, como este que acaba de mencionar usted, digamos de los bienes gananciales. Y que es algo que también podemos retomar en el segundo bloque, conjuntamente con cuáles son los pasos principales que las personas tienen que seguir cuando toman la decisión de divorciarse. Estamos en Canal UCR hablando del divorcio con Arabella Hidalgo. Ya casi volvemos. Seguimos hablando del divorcio con la licenciada Arabella Hidalgo Madriz. En el bloque anterior de Arabella estábamos conversando de que las personas llegan a los procesos de divorcio con muy poca o ninguna información, con temor, con estrés. Quería comentarle una pequeña anécdota que ilustra eso. Hace algún tiempo aquí en el parqueo me golpearon el retrovisor. Me llamaron de seguridad de tránsito y cuando llegué la muchacha me dijo que no me preocupara, que ella se hacía cargo de todo. Y en algún momento de la conversación me dice, yo no quiero problemas de nada, me estoy divorciando y yo no quiero problemas de nada. Yo le arreglo eso, ¿verdad? Entonces, y pude notar, ¿verdad? Como ese estado de estrés, de ansiedad, en donde cualquier pequeño incidente adicional en la vida diaria ya se le presentaba como un gran problema. Claro, porque la persona psicológicamente, anímicamente y emocionalmente está muy afectada y tiene que enfrentarse a la parte legal. Que asusta también. Que asusta muchísimo. Y cuando llegan a nuestro despacho, los abogados estamos acostumbrados a darle, si es posible, esa contención a la persona, ¿verdad? Esa motivación, decirle que el proceso legal debe estar muy bien asesorado con el abogado, bien asesorado. El abogado debe escuchar a las partes. Si llega a la parte exclusivamente a decir, mire, yo me quiero divorciar porque pasa y esto y esto y esto. Proponer también a la parte que si así se puede, si es por mutuo acuerdo, que llegue su compañero de vida para que puedan conversar los dos. Y tratar de hacer el ambiente lo más positivo posible. Porque eso que usted nos ha contado, Ronald, precisamente refleja la situación tan difícil que se está viviendo. Entonces, es un tema de poder decirle a la persona que definimos primero que nada la causal. Definimos cuál es la causal de divorcio, ¿verdad? Vemos a ver si es por mutuo acuerdo. Después definimos cuáles son los bienes. Hacemos los estudios correspondientes. Presentamos la demanda ante el señor juez de familia. El señor juez de familia cita audiencia. Vamos a audiencia. Posteriormente, después de que es estudiado por el juez de familia, el documento, el juez autoriza dicho divorcio. Eso lleva un tiempo que depende de cada juzgado, de cada despacho. Pero lleva un tiempo más o menos largo, depende, ¿verdad? Y de cosas, prevenciones que se hacen que llamamos en derecho. Es decir, que al abogado le faltó presentar algo. Por ejemplo, recordemos que todo divorcio va en escritura pública. Y posteriormente a ello, cuando ya el juez autoriza el divorcio y lo homologa, se presenta lo que así corresponda ante el registro civil y el registro de la propiedad. ¿Por qué? Por el tema de los bienes gananciales. También es importante destacar que debe dejarse muy en claro si hay niños menores, conocimiento al Patronato Nacional de la Infancia y también debe determinarse la pensión alimentaria. Pero posteriormente hay mamás que tal vez consideran que aquella pensión que en aquel momento aceptaron ya no están de acuerdo. Entonces tienen la libertad de ir al juzgado de pensiones alimentarias a solicitar un aumento de dicha pensión o que su situación económica cambió. O asimismo, el caballero. Yo siento que para los hombres, Ronald, es muy complicado porque los hombres dicen, bueno, entonces lo que usted diga de la pensión y después dicen, pero yo no puedo pagar esa pensión. Son varios escenarios y son muy complicados. Sí, yo le decía del peso que podían tener los bienes gananciales. Porque incluso sucede casos en donde el divorcio no se concretó porque nunca se pudo llegar a un acuerdo. Claro. Conocimos en el despacho un caso donde el señor acuerda darle un monto X a la señora en vida. Ve que interesante. Y dice, le voy a dar este monto y le voy a dar tantas fincas. Perfecto. Y la señora de pronto un buen día presenta con su abogado o su abogada otro escrito que dice, quiero que se desestime ese divorcio, yo no me voy a divorciar. Y ya el señor le había dado el monto que habían acordado en el divorcio y las fincas. Entonces el señor entra en choque y dice, pero es que ya yo le di todo y ahora ya no se quiere divorciar. ¡Guau! Eso fue complicadísimo. Y dice la señora, no, yo no me quiero divorciar. Entonces, no hay divorcio y el señor fallece. Entonces se complica porque es algo increíble. Los seres humanos somos así. Se complica, ¿por qué? Porque ya después eso entra en un sucesorio. Claro. Y ya es muy, muy complejo. Sí, y está después de esos dos otros elementos que has mencionado, que son el tema de los hijos, que también puede ser bastante complejo, y el tema de la fijación de las pensiones, que no necesariamente tiene que ser del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Puede ser de la mujer hacia el hombre. Por supuesto, puede ser para... Depende de quien quede con la guarda, crianza y la custodia de los niños, ¿verdad? La patria potestad siempre va a ser compartida, es el derecho que tenemos ambos padres, pero la guarda, crianza de los menores, normalmente quien la ostente va a decir, ok, necesito la cuota alimentaria, porque es el bien superior del menor. Eso es sumamente importante. Entonces, a los varones les genera mucho conflicto, se sienten estresados. Hay hombres que dicen, es que yo quiero ver a mis hijos, y si no pago la pensión, no me dejan verlos. Entonces, además del divorcio, se carga ese otro asunto emocional de que los niños no los puedo ver, de que si no le pago no me deja ver a los niños, y resulta que los varones no saben que existe el régimen de visitas, que lo pueden pedir ante el juzgado de familia, porque si no se está cumpliendo lo que se estipuló en el divorcio, hay que revisar qué pasa con ese régimen de visitas, porque sufre el padre y sufre el menor. Ahora, vamos a hablar en el último bloque de la nueva causal de divorcio. Pero antes de llegar ahí, revisemos cómo estaba el asunto antes de esa nueva causal. Por supuesto, nuestro código de familia tenía ocho causales, se adiciona una. Y esas causales pueden ser el adulterio, la cevicia, ¿verdad? ¿Qué es? La cevicia es la violencia, un tipo de violencia. Entonces, son ocho causales, pero esas causales eran limitantes en el sentido de que solo eso, la infidelidad, el adulterio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que en el proyecto de ley que se revisa en el marzo del 2020, se determina que, si bien es cierto, el principio de la autonomía de la voluntad es el que rige el matrimonio, pues había un vacío legal, un vacío jurídico. ¿Por qué razón? Porque en un tema de principio de autonomía de la voluntad, la pareja, ambos no estaban congeniando. Había una incompatibilidad de carácteres. Y de eso, casualmente, es que vamos a hablar en el tercer bloque de esta nueva causal de divorcio y cómo cambia el panorama para las personas que están o que tienen en mente divorciarse de sus parejas. Estamos en un especial de canal UCR. Quédese con nosotros. Hablamos del divorcio con Arabella Hidalgo Madriz y comentábamos al final del bloque anterior de un vacío que existía y que se solventó. A ver si nos lo explicas. Claro, por supuesto. Conversábamos también de que un principio básico del matrimonio es el principio de la autonomía de la voluntad. Y entonces había una contradicción legal porque si dos personas ya no podían convivir juntas por incompatibilidad de carácteres, tenían que permanecer o juntas o separarse y no poder resolver su situación adecuadamente. Expliquemos bien bien eso de autonomía de la voluntad. Sí, el principio de autonomía de la voluntad dice que eres libre de elegir, ¿verdad? Que te permite elegir por una determinada opción en tu vida. Llámese el principio de la autonomía de la voluntad es un principio del derecho privado que indica que puedes ir a escoger un carro Toyota porque te gusta el carro Toyota y no te gusta la otra marca. Por citar un ejemplo. Entonces, vas a comprar X propiedad o vas a comprar tal finca. Esa es tu autonomía de la voluntad. Te vas a casar, te divorcias, te vuelves a casar, te vuelves a casar, de ahí, hasta cinco veces y más, ¿verdad? Ese es el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Que había un problema ahí, un vacío. ¿Por qué razón? Porque si ya la persona no podía convivir con la otra, no había posibilidad de divorciarse con una mayor brevedad, por ejemplo, por mutuo acuerdo, o tenían que esperarse tres años a la separación de cuerpos y un año más a que saliera el divorcio. ¿Qué es lo que pasa? Que los señores y señoras diputadas estudian el tema y consideran que es importante, con los especialistas en Derecho de Familia, por supuesto, que es importante resolver esa parte que está con ese vacío. Aunque existía mutuo acuerdo, no se podía antes de tres años, ¿era así? Exactamente. Aunque ambos quisieran. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya cuando se da esta nueva causal, que es por incompatibilidad de carácteres, permite que en seis meses se pueda disolver el vínculo matrimonial. Algunos dicen que inclusive, si hay mutuo acuerdo, después de la noche de bodas se pueden divorciar. Como en Las Vegas. Algo así, como en Las Vegas. ¿Eso viene a cambiar el juego radicalmente? Viene a cambiar y a mí en redes sociales me preguntaba una persona y me llamó mucho la atención. Arabella, pero es que la falta de amor no es una causal de divorcio. Es que la falta de sexo no es una causal. Es que la parte financiera tampoco es una causal. No, la causal es incompatibilidad de carácteres que puede deberse a que ya no se llevan bien, a que se murió el amor, a que las relaciones sexuales no congenian bien en esa parte o que hay un problema en la parte financiera. Por ejemplo, hay maridos, esposos que nos dicen a nosotros, a los abogados en general, mire, es que tomó mis tarjetas de crédito y las disparó y no hay manera de que entienda que yo tengo una deuda de más de 10 mil dólares, por ejemplo. Entonces ya eso genera un conflicto muy complicado. Pueden ser cosas hasta que para algunas personas podrían considerar hasta irrelevantes. Sí, lo que pasa es que el cónyuge dice... No estoy hablando del caso de las tarjetas de crédito, estoy pensando en otro tipo de cosas. No sé, que quiere tener una mascota y la otra persona no le gustan las mascotas o podría incluir ese tipo de variables. Yo no sé. Pensemos en que se mete la suegra demasiado y ya se hace invivible la situación. Es imposible. Esta, Ronald, es una causal no contenciosa. Lo que busca es que no haya un problema. Sino que se diga por incompatibilidad de carácteres. Me llama la atención porque antes de que eso existiera en Costa Rica, que supongo que todavía mucha gente desconoce, no sé si estoy diciendo correcto, pero por ser tal vez algo tan nuevo, pero antes uno escuchaba mucho esa causal de divorcio, qué sé yo, en los divorcios de los famosos de otros países. Correcto. Entonces, y era como siempre todos recurrían a esa figura, probablemente por lo que usted menciona, porque ofrece un marco muy amplio de posibilidades y facilita la separación. Claro, porque al ser una causal no contenciosa, lo que se busca es que no haya un problema, no haya un pleito. Se parece un poquito al mutuo acuerdo, pero no exactamente. Porque no necesita la voluntad de las dos personas, solo de una. Muy bien, Ronald, es la voluntad de una que dice, mire, por incompatibilidad de carácteres ya no puedo convivir con esa persona. Entonces, al ser no contenciosa, aliviana mucho la carga también de los despachos. Porque hablábamos, Arabella, de los tres años que había que esperar por mutuo acuerdo, y si no era mutuo acuerdo, era más complicado. Era más complicado porque era probar, bueno, probar, siguen, permanecen en nuestro código de familia las ocho causales que ya de por sí existen. Es que se adiciona una más, que es la incompatibilidad. Sí, lo que pasa es que esta parece que como que pasa por encima de todas. Entonces, digamos, lo que quiero decir es esto, antes uno escuchaba que alguien decía, es que no me quiere dar el divorcio. Exacto, y no me quiere, y no se quiere divorciar, y no se quiere... Y ya eso ya no existe, entonces. Y ya eso no, porque la incompatibilidad de carácteres viene a resolver eso. Ahora, algunos de los señores y señoras diputadas, al momento de revisar el proyecto de ley, decían, pero qué problema, y tienen razón, se nos va a inundar esto de divorcios. Van a haber una cantidad mayor de divorcios. Es posible, pero es que nuestra sociedad ha cambiado. Y los patrones de relaciones interpersonales y relaciones afectivas ha cambiado significativamente. Y a su vez, esto ha conllevado a esta revisión muy valiosa que hacen los señores y señoras diputadas, y se aprueba en marzo del 2020, y es una nueva causal. Y uno habla de esta causal, y Ronald, usted tiene toda la razón, la gente no la conoce. Pero hay otro detalle, ya casi se nos acaba el tiempo, pero hay otro detalle, que el hecho de que facilite, digámoslo de esa manera, el divorcio, porque no se necesita el consentimiento de la otra parte, y por ser un marco tan amplio, no elimina los otros elementos de los que hablamos en los bloques anteriores, que sí podrían retrasar ese divorcio, que es el poderse poner de acuerdo en los bienes gananciales, y en esos otros aspectos, ¿verdad? Esos otros aspectos son importantísimos. Eso permanece igual, ¿verdad? Hay que definir con la asesoría de un abogado, ¿verdad? Definir correctamente cómo está el tema de los bienes gananciales, como lo hablábamos al inicio, hacer la revisión de los carros, de las propiedades, si hay sociedades anónimas. Entonces, inclusive, aquí es importante resaltar, Ronald, la gente dice, es que tenemos una casa, pero la tenemos dentro de una sociedad anónima. Entonces, ahí ya eso es un patrimonio independiente. Hay que entender que esa finca o casa que está dentro de una sociedad anónima es susceptible de ganancialidad, pero sucede que va a dividirse las acciones de dicha sociedad. Lástima, pero se nos acabó el tiempo, Arabella, pero muy, muy interesante el tema, muy importante toda la visión que nos ha dado la generalidad y la parte específica de cómo ha variado las causales de divorcio, en especial esta última que abordamos en este bloque. Gracias, de verdad, por la información. Ha sido un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos siempre en estos programas especiales de Canal UCR, en donde trabajamos para hacer televisión con sentido. Quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.